Lo más relevante que se aproxima en Dragon Ball Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video El mes de Enero por fin está por finalizar y hoy les traigo las noticias más relevantes que han salido Tanto de lo que acaba de salir para este mes y lo que se aproxima En primer lugar tenemos actualización de la noticia acerca del posible regreso del anime de Dragon Ball Super Pues el 20 de Enero se mostró que Dragon Ball Super estaría en la exhibición del Japan 2023 Lo cual se llevará a cabo este 25 al 28 de Marzo Sin embargo como te lo había comentado antes El insider de BS Chronicles nos había dicho que no tuviéramos altas expectativas Pues Dragon Ball siempre ha estado presente en el anime Japan Por lo que puede ser exhibiciones de estatuillas o cabinas Pero una descripción de la Toy Animation lo había dejado pensando Por lo que este 30 de Enero volvió a actualizar lo siguiente Donde nos dice que se confirma que Dragon Ball Super solo tiene exhibiciones como siempre Y no eventos en el escenario del anime Japan Ya que en el horario de las etapas ya está disponible Y en ninguna parte menciona a Dragon Ball o a Dragon Ball Super Sin embargo aparece una etapa por anunciar el día 26 de Marzo Por lo que quedará en misterio que será lo que revelarán hasta ese día ¿Podría ser una sorpresa el anuncio del anime de Dragon Ball o podría ser algo más? ¿Tú qué piensas? Por parte del anime web aún se está en la espera de cuándo será lanzado Pero el insider aún menciona de que ese proyecto si saldrá sí o sí En otras noticias en la próxima edición de la revista Seiki Jump Goku estará protagonizando la portada la cual será lanzada este 3 de febrero Revista de la cual es donde se muestra el manga de Dragon Ball Super En otras noticias más acerca del mundo de los videojuegos En el juego de Dragon Ball Xenoverse 2 Han salido nuevas imágenes del Picoro Orange En el segundo paquete del Héroe de la Justicia El cual será lanzado este año Además nos menciona que Picoro además de luchar contra Gamma Este también podrá luchar contra Cell Max en este nuevo DLC Así que espéralo muy pronto En el videojuego Dragon Ball Dark and Battle Ha sido tendencia el día 30 de Enero Pues para el octavo aniversario de Dark and Battle Habían sido mostrados unos gameplays para el videojuego Las cuales serían la batalla de Goku Super Saiyan 3 Y Vegeta contra Majin Buu La mítica batalla que dio fin a la saga de Z Curiosamente hoy 31 de Enero Pero en el año de 1996 Hace 27 años Se emitiría en Japón el último episodio del anime de Dragon Ball Z Con el episodio 291 titulado El Sueño de Goku Por lo que la secuela del anime de Dragon Ball llegaba a su fin Y también se nos mostró el gameplay de la pelea Que tuvieron Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Contra Omega Shia Long en Dragon Ball GT Así que ¿Tú qué opinas? En el videojuego de Dragon Ball Legends Se viene próximamente el personaje de Ultra Heat Donde se nos presentó a Heat en la batalla contra Goku En el torneo realizado por Beals y Champa Y para finalizar tenemos noticias acerca de la nueva colaboración de Dragon Ball con Fortnite Pues se había hecho mucho hype por esta nueva colaboración Ya que se pensaba que tendrían alrededor de 4 personajes jugables Como la colaboración pasada donde trajeron a Goku, Vegeta, Bulma y Beals Pero al parecer solo han salido los personajes de Gohan y Picoro Se esperaba que hubiesen traído también a Gama y Beta o tal vez a Cell Max Pero lamentablemente no fue así Y en las skins que han traído de la película de Dragon Ball Super Hero Lamentablemente no tienen las transformaciones finales Picoro solo llega a su transformación donde es amarillo y no el orange Picoro Gohan solo aparece con 3 aspectos Donde sale con el traje completo de Picoro Cuando pelea con Beta Y su transformación en Super Saiyajin Pero no con el Gohan bestia Y de momento esto es todo lo que Fortnite nos trajo para esta colaboración Pero aún puede haber una posibilidad De que Fortnite libera algunas otras skins O algo más en estos días Algo que ya ha llegado a ser Fortnite Así que de momento esto es todas las noticias que te traigo En fin ¿Tú qué opinas? ¿Qué es lo que esperas de Dragon Ball para este febrero? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios La historia del origen de Zeno-sama Hey que tal comunidad Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video Zeno-sama o también conocido como el Rey del Todo Es considerado la deidad más importante de los 12 universos dentro del mundo de Dragon Ball Y a pesar de que este ser no tiene un aspecto de ser alguien sumamente poderoso Lo cierto es que es un ser muy respetado Tanto por los dioses de la destrucción como los ángeles Ya que el poder que Zeno-sama posee Le permite eliminar cualquier cosa Ya sea un ser vivo, un dios o un universo entero Con solo levantar una de sus manos No se sabe prácticamente nada acerca del pasado de Zeno-sama Se supone que este ser nació antes de la creación de los 18 universos originales Cuando aún no existía absolutamente nada en el universo De esta manera en un mundo donde no existía absolutamente nada Él era el único que existía De ahí la insistencia en la serie de Dragon Ball Super al representar a Zeno-sama como el Todo Al inicio de los tiempos la Nada y el Todo convivían juntos Hasta que presumiblemente Zeno-sama decidió crear a los 18 universos Que luego él mismo se encargaría de gobernarlos Pero no lo haría solo Pues poseía dos guardianes personales Además del más poderoso de los ángeles a su servicio El cual es Daishinkan, el sumo sacerdote A su vez los hijos de Daishinkan fueron repartidos a cada uno de los universos Donde la misión de cada ángel era buscar al ser más poderoso de su respectivo universo Para entrenarlo y así convertirlo en el próximo Hakai Shin de ese mismo universo Por otra parte, los Kaioshin, dioses de la vida Se encargarían de la labor de la creación en sus respectivos universos Bajo este sistema, los años, décadas, siglos y milenios fueron pasando La vida de los 18 universos seguía su curso bajo la atenta mirada del rey del todo No obstante, por algún motivo desconocido Zeno-sama con su inmenso poder omnipotente Hizo desaparecer en el acto a 6 de los 18 universos existentes Haciendo que tan solo quedaran ya 12 universos Los años siguieron pasando y Zeno-sama no tardó en aburrirse Por lo que cierto día, organizó una competencia Entre los 12 dioses de la destrucción Este sería un juego del escondite por los 12 universos Pero nuevamente la furia de Zeno-sama despertó Debido a que el dios de la destrucción del universo 7, Bills Se había quedado dormido en su escondite durante alrededor de 50 largos años Por lo que los otros 11 dioses de la destrucción Tuvieron que hacer todo lo posible para poder calmar la ira de Zeno-sama Lo cual generó cierto resentimiento de los otros dioses de la destrucción por Bills Al final no se sabe mucho acerca del pasado de Zeno-sama Ya que su historia abarca milenios Por lo que probablemente sucedieron muchas más cosas interesantes Que aún no se han relatado en la serie de Dragon Ball Super En cualquier caso, Zeno-sama volvió a movilizarse Tras mucho tiempo de estar ausente Cuando se enteró que el dios de la destrucción del universo 6 y 7 Habían organizado un torneo sin su permiso Y lo que sucedió después, pues ya es historia que todos se saben En fin, ¿Tú qué opinas? ¿Qué otros secretos y más historia crees que está detrás de Zeno-sama? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios Dragon Ball Hero Capítulo 47 Goku Nuevo Ultra Instinto Limit Breaker Super Saiyan 4 ¿Eh qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video Nuevamente han salido más rumores De lo que nos indica que pronto veremos una nueva transformación de Goku La cual será muy poderosa Ya que esta forma será la del Super Saiyan 4 Ultra Instinto Limit Breaker Según los rumores que han estado surgiendo entre los fans Ya sea el si puede suceder o no Estaría el que tan poderosa podría llegar a ser esta fusión entre el Super Saiyan 4 y Goku Ultra Instinto Algunos podrían llegar a decir de que esto podría llegar a ser imposible y cosas así Pero debemos recordar de que se trata de Dragon Ball Hero Un anime promocional no canónico donde todo puede suceder Por lo que Gogeta Fase 4 Full Power Fusionándose con Goku Ultra Instinto Es algo que solo en Dragon Ball Hero podría llegar a ocurrir Ya que podemos ver a dos Gokus en una misma línea del tiempo Caso que sería el mismo si Gogeta se llegase a fusionar con Vegito Es algo que solo podríamos llegar a ver en Hero Al ser un anime promocional El cual está realizando el sueño de muchos de los fans de Dragon Ball Por ejemplo ya hemos podido ver a Goku Que ha hecho equipo con Goku Fase 4 Combinando su ataque y el poder de su aura Cuando ambos fusionaron su poder La pista más grande y también la razón de este rumor Es que para luchar contra el Rey Oscuro Fu o cualquier otro enemigo Ambos pueden unir su poder Para que en esta ocasión puedan derrotar a Demigra Que se ha convertido en el nuevo Rey Oscuro Así que podríamos ver como Gogeta y Goku Llegan a realizar la fusión para poder luchar contra Broly Fase 4 Full Power El cual será potenciado por el poder demoníaco de Majin Demigra Dando como resultado el Ultra Instinto Super Saiyan Fase 4 Llegando a un nivel de poder de fusión Que estará más allá de nuestra imaginación Porque tendrá el poder de la bestia de los Aru Y la evasión automática del Ultra Instinto Y no solo siendo un tremendo Power Up Sino que será la fusión de dos Gokus y Vegeta Dando como resultado un guerrero Que puede estar al nivel de los Ángeles Incluso puede darle un poco de competencia Al gran sacerdote en una pelea Sé que esto es algo que puede ser muy poco probable De que pudiese pasar Pero al tratarse de Heroes Esta es una posibilidad de que sí pueda ocurrir Ya que también pudimos ver La forma azul del dios universal de Goku La cual es la forma más poderosa de Goku Hasta la fecha En fin ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esta poderosa fusión Puede ocurrir en Dragon Ball Hero? Déjanos tus opiniones y teorías En la caja de los comentarios